Bueno, cada quien que estamos aquí, pues le damos la gloria a Dios y de eso se trata, poder ayudar al equipo en lo que más uno puede, sea defensivamente o con el bate, y lo importante es ganar colectivamente. Sabemos que tenemos un tremendo equipo y nos estamos enfrentando a un tremendo equipo también, y pues tenemos que confiar en Dios de que tenemos el material para poder ganar los juegos, así sea de una o dos carreras. Claro, no podemos pensar de que vamos a perder, siempre tenemos que pensar que es uno a uno, y eso es lo que se quiere, así que estaremos entregando el 100% para que eso pase. Lo que hizo Bonilla el día en el traini contra las águilas, lo que ha hecho hoy, pues, muy buen trabajo, se ha esforzado súper bien, y pues esperemos que en las próximas salidas también sea así, y esperemos que también el que va a abrir mañana también sea un tremendo trabajo. Tenemos que ganar los cinco juegos de nueve, así que como Dios nos lo permita, pues así será, y esperemos y tenemos fe de que pase de nosotros.